Continuamos en Sur FM, en la Radio del Sur, las 11 y 35 minutos de la mañana aproximadamente de este viernes. Terminamos el apartado de entrevistas, no por ello menos importante, con Santi Rodríguez, del Club de Lucha Saladar de Sandía. Santi, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo. Hola, buenos días, David. ¿Cómo estamos? Pues bien, un poquillo con tensión debido a la competición que se nos acerca a estas semifinales, a la vuelta de las semifinales de la Liga Insular de Cabildo-Fuerteventura, Obras Públicas Canarias. Y bueno, ahí estamos preparando el tema de aquí al viernes. Santi, la lucha esta noche, la verdad que yo creo que la gente tiene que acudir en masa al terrero, al terrero municipal de aquí de arriba, de Manuel Medero, Pueblo Polinario. Creo que, sinceramente, el equipo lo necesita más que nunca, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad es que el Saladar de Sandía necesita el apoyo de su afición, de todo el pueblo, aquellos que no hayan podido asistir por medios de trabajo y demás, que hagan un esfuerzo que la lucha lo requiere. Nos jugamos el pase a la final, en una semifinales que es muy duro, ante todo un Mazorata, todo un equipazo que tiene también y bueno, esperemos que se decante a favor. Es muy difícil, lo sabemos que tal, pero no es imposible porque los chicos lo han venido haciendo hasta aquí bien y espero poder pasar a esa gran final. Y bueno, si no es así, pues que sea la deportividad la que premia, nos adaptaremos a ello. Santi, lo comentaba yo el pasado miércoles en la editorial, una pena no poder intentar, o seguramente se habrá intentado, me lo vas a decir ahora, el intentar de que no coincida esos dos eventos, ¿no? Porque el tratamiento se juega también con el Chilegua, se pasa a la final y el Saladar, evidentemente, pues también, ¿no? Pues sí, David, eso ya lo venía yo mirando de hace semanas atrás, lo estuve mirando con el equipo, todo hay que decir que el Saladar de Sandía no ha puesto ningún problema, ningún inconveniente. En la vez la ha hecho el jueves, quería hacerla el día anterior, sería el 28, pero no ha sido posible, debido a que los luchadores que tiene el Mazorata de la isla, fuera de la isla, pues no pueden venir por motivos laborales, entonces hemos hecho lo posible, pero el Mazorata, pues, me ha dicho que no y no ha podido ser. Hablemos un poco también del club, ¿no? El club Saladar de Sandía ya lleva sus añitos aquí en Morrojable, ha ganado incluso esos títulos, como estábamos comentando antes, pero yo creo, lo decía el miércoles, que muchas veces a las cosas no se les da el valor que realmente tienen, ¿no? No se les da ese valor, ese reconocimiento que tiene, por ejemplo, conseguir lo que están consiguiendo ustedes, de no tener lucha aquí en Morrojable a sacar y de qué manera el club Saladar de Sandía, ¿no? Pues sí, David, la verdad es que, como bien dices, al final, pues no sé si está bien reconocido o no, está claro, lógicamente no se valoran las cosas, lo que tenemos aquí en el pueblo de Morrojable, yo creo que el equipo Saladar de Sandía hoy por hoy es un equipo pionero en toda Canarias, así lo ha venido demostrando estos años anteriores, consiguiendo dos títulos regionales del gobierno de Canarias, ligas insulares, copas, etcétera, etcétera, tanto de infantiles, cadetes juveniles, tenemos una de las mejores canteras de Canarias ahora mismo, con las mayores fichas deportivas, pues qué decir del Saladar de Sandía. Lo único que las instituciones también lo valoren un poco, porque sin ellos, gracias, esto hay que decirlo, gracias a los pequeños y medianos empresarios del pueblo, que uno ha dado la cara siempre y han estado ahí, han estado presentes, porque si no, pues prácticamente hubiera sido imposible, con lo que te dan a fin y a cabo lo que son las instituciones, pues con eso no llega a buen puerto. Hay que valorar el equipo que tenemos y yo creo que eso es una de las opciones que tiene que valorar el grupo de gobierno, tanto a nivel municipal como a nivel insular, que apuesten por la lucha, porque si no, esto pues no sigue al ritmo que vamos. Ustedes, yo no sé cómo lo hacen, el tema de los fichajes, pero yo creo que en el gol futbolístico decimos el Monchi del Sevilla, pero usted tiene un Monchi aquí también, es morrojable. Bueno, pues sí, la verdad es que uno ha vivido lucha desde pequeño y yo creo que... ¿Y usted, Florentino Pérez, aquí de la lucha? Así me llamo por ahí, pero bueno, la verdad es que yo pongo todo el empeño por la lucha canaria, a mí, ya te digo, me salieron los dientes en un terrero, por así decirlo, de muy pequeñito estoy andando en los terreros y me gusta la lucha, y nada, se preocupa uno también con los entrenadores que hemos tenido, en este caso también Javi también me ha apoyado un montón, muchísimo, ha dicho los luchadores también que tienen futuro, hemos ido gastando por ahí en los Pancho Camurri y demás, hemos ido informando de los juveniles y salientes de juveniles, entonces eso es muy importante para un equipo, ¿sabes? Estar de bojador por ahí, ver los chicos que van para arriba y gastarlos, y traer algún fichaje bueno como se ha hecho de aquí para atrás. Oye, estuve viendo la lucha femenina, la verdad que es de reconocimiento lo que está consiguiendo, lo que sí me sorprendió, lo de Lupe, la pobre, al final de cada luchada, pues le da esos bajones, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, Lupe, la verdad que es especial, la verdad que es una chica que ha estado ahí luchando en otros equipos y demás, este año tenemos la suerte de tenerla aquí, y bueno, tenemos un gran equipo, todo hay que decirlo, las chicas tenemos unas cuantas niñas aquí juveniles que van para arriba, y el equipo fémino, la verdad que Chapo, están disputando una liga regional, y eso no es fácil, y bueno, vamos ahí a mitad de la tabla de clasificación y apostar por ellos también como el equipo diseño. ¿Yo con quien me quedé asombrado fue con Ana? También, a Alemán, la verdad que Ana Alemán, luchísticamente es un libro abierto. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Bajita, chiquitita, pero ¿cómo luchas, eh? Exactamente, muy poco peso, pero te meto unos medio culo, la verdad que es una lucha impresionante. Sí, 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 y después la base avanzante, ¿cómo está? La base, pues la base está muy bien, David, la base tenemos una gran base, tenemos los pequeñitos, los menos de Alemina, hacia abajo, que están de 6 a 10 años, pues esos niños están haciendo una... están viendo los sábados, algún sábado, porque de aquí para atrás, con el tema del COVID, todos sabemos que no se ha podido hacer, pero están habiendo unas concentraciones, que hemos quedado con la federación insular de aquí, y lo estamos haciendo en antiguo, cada 15 días, y la verdad es que muy bien, tenemos muchos niños ahí en esa base metida ahí. Y después lo que son infantiles, cada de ellos juveniles, pues estamos disputando la liga insular, hemos quedado ahí segundos y terceros ahí y tal, no ha podido ser el puesto adelante, pero después ahora la Copa ya comienza la próxima semana, y esperemos dar todo lo mejor de esa cantera. Me imagino, Santi, que lo hemos hablado antes en la pandemia, que cuesta, evidentemente cuesta el tema de que volver a retomar toda esa cantera, toda esa lucha, porque no es fútbol, es un deporte quizás minoritario, mal llamado minoritario, el tema de la lucha canaria cuesta captar a esos niños, ¿no? Exactamente, David, la verdad es que al ser lucha canaria, muchos padres tienen miedo porque se lesionan, porque la lucha está mirada como un tema así que de muchas lesiones y tal, y yo creo que es todo lo contrario, la lucha canaria es como cualquier otro deporte, hay lesiones, lógicamente, pero tanto como el fútbol, igual que el fútbol, igual que el balonmano, igual que otros deportes, por así decirlo. Me gustaría que no le impidieran a los padres, también es muy importante que no le impidieran a sus hijos hacer deporte, sobre todo a lucha canaria, porque se le inculcan unos valores impresionantes, tanto el respeto como educación y eso deportivo, lo que es... ¿Educacional? Educación deportiva, y esos son unos valores impresionantes, David, la verdad es que se nota en las salidas, los chicos con una educación increíble, la verdad es que, qué no decir también, tenemos un buen monitor ahí, que es Antonio Ivancano, está preparado para eso y tal, y la verdad es que lo está haciendo genial. Pues Santi, de verdad, como decía el compañero, amigo, y de verdad para mí como padre, Antonio González, a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que un saludo para Antonio en el cielo, donde quiere que esté, la verdad es que un buen hombre, la verdad es que siempre, lo primero que vengo a comentar fue la lucha canaria, y bueno, desde aquí hacerle este pequeño homenaje inciso para él, la verdad es que siempre se acuerda uno de él, porque era un locutor que lo hacía con coraje, con cariño, y la verdad es que es impresionante. Pues esperemos que el Saladar se lleve esa victoria, y podemos disfrutar de otra final más del Saladar de Jandía, la verdad que sí. Vamos a ver, David, es difícil, súper difícil, lo intentaremos, el Saladar lo va a intentar, tenemos los chicos jóvenes que lo han venido demostrando hasta aquí, ya bien digo, esperemos que se decante por nosotros, el deporte, sabemos que es deporte, siempre y cuando sea así con el deporte, bien, esperemos que no sean decisiones, decisiones arbitrales y tal, eso sí, tengo que comentarlo también, porque hemos venido sufriendo también, alguna decisión arbitral que no, que no ha sido correcta, pero esperemos que sea deportivamente, que gane el mejor, y que se decante por nosotros, para estar en esa gran final. Muchísimas gracias, Santi, de verdad. Gracias a ti, David, por tener siempre las puertas abiertas de Sur FM, y nada, también comentarte que también hace falta el apoyo de las instituciones, para que pueda seguir con esto, porque la gente, ya estamos hablando antes, que no valora, tanto la labor que estás haciendo tú en Sur FM, como el tema del Club Saladar de Jandía, que al final la gente como que están ahí, dicen nada, se mantienen del cielo, y no es así. Total. Todos llevamos un trabajo hecho, y demás, y tal, y moviéndose uno, buscando patrocinadores, colaboradores, pero que siempre no es así, porque la vaca siempre no está a borde, y a veces están las vacas flacas, y hay que uno pasar trabajito. De tanto que sí, Santi, ahora muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, David. Nosotros con esta entrevista, ponemos el punto y final al programa del día de hoy, te dejamos con Moisés Oliva, ese programa de Comunicando, en Igualdad, y te espero el lunes, que pases un feliz fin de semana, sé feliz, que es gratis, chau, chau, pescado.